Hola a todos, bienvenidos al programa Corea Virtuolog. El día de hoy los invito a recorrer algunas calles de Busan virtualmente. Bueno chicos, aquí estamos en el mapita de Busan. Aquí voy a colocar el miñequito para pasear por las calles de Busan virtualmente. Bueno, aquí vamos a ver, estoy buscando el lugar en donde está el museo de arte en Busan. Ahí como ven hay una torre de Trump. Voy a seguir caminando porque no encuentro el lugar. Porque es un poco difícil encontrar los lugares en el mapita. Bueno, aquí estoy viendo el edificio para ver si encuentro. Creo que estoy yendo por el lado contrario. Creo que por aquí no es. Así que no sé, este edificio cuál es. Voy a ver si lo encuentro por aquí. No sé, a ver qué dice allá. No, eso no es. Aquí. Este es el edificio del museo de arte de Busan. Aquí lo tenemos. Queda en esta dirección. Que se los voy a dejar en pantalla. Este mapita es del año 2018. Está situado en el barrio Udong. El museo de arte de Busan es una de las principales atracciones culturales de la ciudad. Junto con el centro cultural de Busan. El Salón de los Ciudadanos de Busan. Y el Museo de Busan. Fue abierto al público en el año 1998. Este espacio de museo de cinco plantas ofrece salas de exhibiciones, archivos, salas educativas y un parque de esculturas al aire libre. Este museo muestra una gran diversidad de obras de arte de varios géneros y es un centro muy activo que realiza frecuentemente intercambios con otros países. Este centro ayuda a los nuevos artistas ofreciendo exhibiciones de gran calidad que son una excelente oportunidad para apreciar el arte. Aquí les dejo algunas fotitos de este sitio para que ustedes vayan viendo el lugar. Si viajan a Corea pueden visitarlo. El siguiente lugar que visitaremos es la cafetería Zinqui de Zinqui Industry. Aquí en pantalla les dejo la dirección para que ustedes puedan buscarlo también. Al subir una cuesta en medio del monte encontraremos un edificio formado por contenedores. Esta cafetería fue seleccionada como una de las 35 cafeterías románticas de Puzán. Esta fue una elección del ayuntamiento de la ciudad. Fue una fábrica de cascabeles levantada en 1987 y ahora vende artículos de recuerdos y dibujos animados. En particular el ático ofrece una vista espectacular de la isla Yongto. Existen dos cafeterías de la misma cadena. Una en Wangjiro y otra en la aldea cultural. Aquí les dejo algunas fotitos de la cafetería para que puedan observarla. Ahora vamos a dar un paseo por la estación de Puzán. Aquí les dejo la dirección. Esta estación que es la entrada a Puzán abrió sus puertas por primera vez el primero de enero de 1905. A partir de entonces se desarrolló como una de las estaciones representativas de trenes de alta velocidad del país. También están dispuestos folletos en inglés, japonés, chino y árabe en el Centro de Información de Turismo de Puzán. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por acompañarme en este paseo virtual por Puzán, Corea del Sur. Espero que les haya gustado. Fueron algunos lugares nada más porque si no este video sería muy largo. Pero si quieren una segunda parte puedo hacerlo. Espero que les haya gustado y espero que pronto podamos visitar Corea del Sur en persona y subir videitos en Puzán personalmente recorriendo todas esas calles. Y bueno, si te gustó puedes darle un like a este video y comentar aquí abajo qué lugar de Puzán les gustaría visitar cuando viajen a Corea. Si no están suscritos a mi canal pueden suscribirse y darle a la campanita para que YouTube les avise cuando hay un nuevo video. No olviden mis redes sociales, pueden seguirme en Instagram que es Belen Perlas y al final del video tendrán otras redes sociales en las que pueden seguirme. ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós!